La ciencia es un método para investigar, para estudiar, para comprender la naturaleza humana, el universo, la naturaleza que nos rodea, las sociedades, y el sexo forma parte de todo eso. O sea, ¿por qué la violencia se puede estudiar científicamente y la sexualidad no? Lo que pasa es que tenemos este tabú, y la ciencia lo tiene este tabú. Pero el sexo es una función biológica, es una emoción, como la alegría, la tristeza, el deseo sexual es una emoción básica. Se puede estudiar científicamente. Bueno, yo también tenía tabú, yo soy una persona totalmente convencional, o sea, yo para explicarle a mi madre que tenía que escribir este libro también me daba vergüenza. Pero luego te das cuenta que es una función, que es normal que tengamos cierta reticencia al sexo, pero es una cosa muy natural, ¿no? Y que es bueno expresarla, y es bueno intercambiar ideas y aprender, y quitarle ese repelús, ese tabú que tenemos, ¿no? Entonces para mí ha sido también a nivel personal un crecimiento. El amor es más sofisticado, el sexo es más biológico, el sexo es un instinto que tienen todos los animales y tenemos nosotros. El enamoramiento, que no es lo mismo que el amor, también es bastante biológico. Esta sensación de estar enganchado, adicto a una persona, esto en el cerebro se puede observar. Y son las primeras etapas que suelen coincidir con el máximo apogeo sexual también, ¿no? Esto ya es algo más humano, y no es que no sea científico, claro, o no es que no sea biológico, pero es verdad que es una emoción más compleja. El sexo es más fácil de estudiar científicamente que el amor, justo porque el sexo es mucho más biológico. A mí lo que más me sorprendió fue la diversidad. Sadomasoquistas, tántricos, intercambios de pareja, multiorgásmicas, poliamores, asexuales, a personas que no llegan a la orgásmica, a personas con discapacidad física, que no tienen sensación en los genitales, pero continúan teniendo sexo. Yo creo que se puede aprender un poquito de cada uno. Yo he aprendido algunas cosas del sexo tántrico, por ejemplo, lo practico yo ahora, pero aprendes cosas de eso, aprendes cosas incluso del sadomasoquismo o del fetichismo. Hay cositas que dices, ah, esto es interesante, creo que lo voy a aplicar. A mí mi vocación principal es de divulgar ciencia, no sexo. A mí me interesa más que el lector salga con una fascinación por la ciencia y decir, oye, la ciencia es interesantísima y puede explicar muchas cosas, y nos descubre un universo nuevo. En cuanto al aspecto sexual, que cada uno haga lo que quiera. Yo no voy a decir que homo tiene que ser la vida sexual de nadie, pero es verdad que me gustaría que se hubiera naturalizado, ¿vale? Y que pudiera haber puesto en práctica algunas de las consejos o prácticas que expongo y que le haya ayudado a solucionar algún problemilla que tenía o a mejorar su vida sexual.